¡Otra vez! ¡Aplácate, que llegaron los rosarios! ¡Toma, mi hermano! ¡Otra vez! Volví a bailar, ahí en Salcedo, volví a gocer, también en Agua Volví a bailar, en El Liceo, ahí bailé, y en Tamoril, volví a gocer Y en Santiago, eso fue bomba, bomba y bomba Allá en La Línea, yo lo bailé, y en Navarrete, lo vacilé Y en Esperanza, volví a bailar, y allá en Mahó, volví a gocer Allá en Jaibón, volví a bailar, Santiago Rodríguez, lo vacilé En Anico, yo lo bailé, allí en Las Matas, lo vacilé En Villavasque, volví a bailar, y en Guayuín, volví a bailar Y en Cantañuelas, volví a gocer, y en Montecristi, volví a bailar Y en Puerto Plata, lo vacilé, y como es, y yo no sé Y yo no sé, pero bailé Y ahora, todas las chicas, como Francis Rosario ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, vamos! ¡Luiburro! Allá en el Este, yo lo bailé Y allá en San Pedro, lo vacilé Y en La Romada, volví a gocer Y allá en El Ceibo, volví a bailar En Azobayor, allá en Pamiche Y allá en Igüey, allá en José En San Cristóbal, allá en Manich También en Azobay, yo lo bailé Y allá en Ocoa, volví a gocer Y en Maragona, volví a bailar Y allá en Galván, yo lo bailé Y allá en San Juan, volví a gocer Oye, en Los Países, yo gocé Y bailé un paquetón En Nueva York, en Puerto Rico En Miami, en Corazado En San Martín, en Colombia En Venezuela y en Panamá En San Juan, volví a gocer ¡Suscríbete al canal! En la Rosa, volví a bailar